Llegó el galán Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problema Y a través del vaso ya miro su cara Las ganas de verte no se van con nada Díselo tú Luis Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que yo he vivido Y me das dinero, tú sabes de pena A los cuantos trados me olvido de ella Y ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Música Luis Miguel de la Mare Volvió el sentimiento otra vez Tu galán Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me has hecho es lo peor que yo he vivido Dime gran dinero, tú sabes de pena A los cuantos trados me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Sentimiento morena hombre Música Y mi cantinero, tú sabes de pena A los cuantos trados me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Con sentimiento Y por Rodríguez Con amor Hoy te extraño más que ayer Se me hace imposible sacarte de mi mente Las 24 horas del día siempre estamos presente Quisiera volver a ver Tus ojos tan sensibles pero de miradas fuerte Jamás lo he visto en ningún otro lugar Son diferentes Y esos labios rojos son Mi debilidad, mi tentación Por tenerlo muero hoy Y paladear su sabor Obsesionado contigo Amor que des Dime cómo te olvido Porque no sé Obsesionado contigo Amor que des Mi flechazo de cupido Yo seré Yo seré Quisiera volver a ver Tus ojos tan sensibles pero de mirada fuerte Jamás lo he visto en ningún otro lugar Jamás lo he visto en ningún otro lugar Son diferentes Y estos labios rojos son Mi debilidad, mi tentación Por tenerlo muero hoy Y paladear su sabor Obsesionado contigo Obsesionado contigo Amor que des Dime cómo te olvido Porque no sé Obsesionado contigo Amor que des Dime cómo te olvido Porque no sé Obsesionado contigo Amor que des Dime cómo te olvido Porque no sé Obsesionado contigo Amor que des Rechazo de cupido Y yo seré Obsesionado contigo, amor, querer Dime cómo te olvido, ¿por qué no sé? Obsesionado contigo, amor, querer Con flechas o de cupido, yo seré Dime cómo te olvido, mi amor Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Si no encuentres un amor Así como el que te di No entiendo En qué momento yo te fui perdiendo No entiendo No entiendo Si tú decías que yo era tu dueño No lo acepto La soledad La soledad no está consumiendo Soy un humano Yo no soy de hierro Con tu partida Con tu partida Conocí el infierno Mis súplicas fueron suficientes Ni llorarte delante de la gente No sé en qué momento Te me fuiste yendo Pero te perdí Maldita sea la hora En que me enamoraste Y me hiciste el amor Maldita sea la hora En que a mí te entregaste Y me dejaste loco Ay, maldita sea la hora En que a mí me entregaste Tú y tú y amor Maldita sea la hora En la que mi alma entera A ti se entregó Maldita sea la hora Maldita sea la hora Yeah, yeah, yeah Son a guitarrita mía A la casa mami Ni mis súplicas fueron suficientes Ni llorarte delante de la gente Que no sé en qué momento Te me fuiste yendo Pero te perdí Maldita sea la hora En que me enamoraste Y me hiciste el amor Maldita sea la hora En que a mí te entregaste Y me dejaste loco Ay, maldita sea la hora En que a mí me entregaste Tú y tú y amor Maldita sea la hora Maldita sea la hora En la que mi alma entera Y se entregó Maldita sea la hora 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 Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti No le he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por cumpleos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor La mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ella no eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Para ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí No te haría mi esposa No te haría mi esposa Ok Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Ya que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tu ganabas Mientras tu ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí A ti no me abandones así Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí A ti estoy aquí No merezco la mejor versión de ti Maldito, 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 maldito Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Pinge un adiós Cuanto daría por invitarles nuestro amor Decirle que cerran la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Nos toca en realidad Nos toca nuestro amor Cuanto daría por invitarles nuestro amor Decirle que cerrar la puerta Decirle que cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No estoy cantando el amor Andor y Vargas Y siempre Con mirada siempre Nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio Nuestro andar Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Pinge un adiós Cuanto daría por invitarles nuestro amor Decirle que cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Nos toca nuestro amor Cuanto daría por invitarles mi amor Cuanto daría por invitarles nuestro amor Cuanto daría por invitarles nuestro amor Pero es que en realidad nos presenta nuestro amor Siempre te voy a amar, Ellie Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, en lo que voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mío no viviré en paz Hoy conocí a tu novia, pequeña y nueva hermosa Y sé que no te quiere por su forma de real Además si no la amas, ¿por qué no da la talla? No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetarla El amor es lo más raro que ha podido existir Quien de ti se enamoró Lo más probable no le pones atención De otra persona le das una flor Una poesía entrega su corazón Y si ocurre una desilusión Perde esa esencia y la fe del amor Ella no entiende el procedimiento A cuando y cómo darte un beso Yo hoy también encuentro el punto débil Que te eleva hasta el exceso Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoras de ella No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Yo que te falla a ti mil veces Sigo siendo tu dueña Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en un papel No basta en los modales ni ser fiel Si tú deliras por la mala que te eriza la piel Que risa fingida ya no te acuerdas de mí Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan ingenuo, tan puro como una flor Regresas a Europa y ahora te crees el mejor Y dónde está ese niño que con tanto compartí Y aunque ahora andes privando conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro que en mí nada cambió Y si es mucho pedir, no olvides de ese amor ¿Quién te cambió? ¿Quién morró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó? Esa flor Quizás solo, quizás otro amor Una explicación Porque Dios Es testigo que no eras así No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Soy una dueña loca Y no solo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Y qué va? Déjenme soñar Que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjenme soñar Y yo soy la poeta de mil penas Y tú eres mi condena Señor Que importa que en mi mente seas mi hombre Tú no me correspondes Señor Y que el corazoncito es mío, mío No le digas a nadie ¿Y a dónde era ese amor? Tu vida, la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo parté Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Niegas sentir amor Si ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Y me extrañarás mañana DJ, DJ, DJ Sergio